graboteando perfecto y vamos a empezar con la promo de instant gaming que cuidado se está yendo de las manos esto porque en instant gaming sabéis que podéis comprar los juegos al mejor precio pero por alguna razón también podéis comprar suscripción gold para tinder yo ahí no entro, yo estoy casado a mi que no me digan nada, pero oye, si os interesa pues ahí está y luego de jueguecitos, Helldivers 2 bastante bien de precio, lo he estado jugando un poco más la verdad que es muy divertido es Starship Troopers el videojuego lo cual me gusta mucho el remaster de Tomb Raider me gustaría jugarlo tío, me gustaría jugar bueno, de los tres primeros Tomb Raider a ver si me animo y luego mira Pacific Drive, Pacific Drive lo compraré a precio completito y luego tenéis Skull and Bones Skull and Bones para el que lo quiera, no va a ser mi caso pero bueno, ahí está, ya sabéis reservitas, podéis reservar, podéis comprar cositas que están ya y además apoyáis a este canal así que maravilloso y ahora vamos allá con una noticia que está mal redactada en literalmente el 90% de los medios de habla hispana vale, lo he puesto por Twitter y lamentablemente mucha gente se está quedando con la con el falso titular porque ya sabéis a día de hoy como es la prensa lo siento mucho si critico a la prensa en demasiadas ocasiones pero me da igual que cobre un poco lo que sea si haces un trabajo de mierda constantemente te lo voy a decir y si cobras poco pues búscate otro trabajo o yo que sé o trabaja mejor pero la cuestión es la siguiente aquí se está diciendo la sequía en Playstation 5 es oficial Sony no lanzará juegos de ninguna gran franquicia propia en el próximo año fiscal hasta bien entrada 2025 de lo que se está hablando es de que Sony no tiene previsto lanzar ninguna secuela o digamos o entrega perteneciente a una IP actual vale no se habla en ningún momento de nuevas IPs es decir a lo largo de 2024 hasta marzo de 2025 lo que es todo el tema de la edad fiscal y tal van a poder salir nuevas IPs que luego serán juegos como servicio o serán cuatro mierdas eso ya lo veremos y analizaremos en su momento pero repito de lo que se sabe es que se habla de las IPs actuales es decir no va a salir un nuevo Adobe World no va a salir un nuevo Horizon Zero Dawn no va a salir un nuevo Spiderman sino que van a salir juegos o nuevas IPs vale entonces cuidado con lo es que lo de los medios de verdad no se que hacer al final pero bueno si en Gmas una noticia está bien y la han tenido que agarrar por Twitter mucha gente y tal pero en los medios de habla hispana ya le pillan bastantes que dices tío es que es que tela es que telita pero bueno en fin ya sabéis me da mucha rabia tener que estar todas las putas semanas de verdad corrigiendo a la prensa pero es que si no ¿qué hacemos? ¿qué hacemos gente? yo la noticia en principio no la veo mal quiero decir yo lo he dicho mil veces quiero nuevas IPs no quiero más segundas o terceras partes entonces por ahí bien ahora luego habrá que ver qué tipo de IPs salen si son servicios etcétera pero como digo a eso ya jugaremos cuando lleguemos lo que dar mala información y falsa información constantemente es que es de verdad es agotador es agotador muy buena gente a los que vais entrando pero bueno simplemente eso vale aclaratoria de la noticia y ya está entre las noticias que han dado de Xbox y esta de Playstation la prensa se queda a gusto para tres vidas increíble gente veremos qué pasa tenemos una mala noticia muy buena gente a los que vais entrando de Taumaterch de hecho me comunicó la empresa me mandaron un mensaje retrasa su lanzamiento porque febrero está muy saturado lo veo muy bien lo veo muy bien sinceramente quiero decir me alegra que haya una empresa que diga mira ¿sabe lo que pasa? no vamos a lanzar nuestro juego este mes porque no cabe ojalá más empresas hicieran esto así que me parece muy bien es un equipo o sea es un jugador que le tengo muchas ganas estamos ante un CRPG con muy muy buena pinta y cuando salga que en este caso pues se nos va a marzo si no recuerdo mal me dijeron que era marzo ¿no? un ligero retraso sí para el 4 de marzo ¿vale? ahí le daremos cañas en pocas palabras y la noticia es que están secos de viejas IP no si secos de viejas IP es decir están trabajando en juegos de viejas IP pero no saldrán este año es que es y lo veo bien sinceramente lo veo perfecto y maravilloso marzo a ver marzo es marzo también pero es que febrero ojo febrero hostias yo no doy abasto con todo lo que sale para este mes ni mucho menos de hecho no sé no sé cómo llegaré marzo no es muy buena idea lo que pasa que lamentablemente más no lo pueden retrasar porque retrasar un videojuego demasiado sobre todo si lo tienes ya hecho es perder dinero y es un problema pero bueno ya veremos gente este juego lo tendremos en el canal pinta súper bien me gustó mucho además lo supuestamente lo trajimos en el video de lanzamientos del mes de febrero porque estaba para febrero y pinta muy muy guay jpxl ocho mesazos muchísimas gracias mi señor forbidden west es verdad que sale para pc este mes era de más ¿no? salía o para el siguiente no me acuerdo ya dragons dogma 2 tengo un montón de ganas tío un montón pero son juegos muy largos es lo que me monstoles gaming pedazo de suscripción muchísimas gracias sale del cochecico ese le tengo un montón del cochecí que me apetece mucho porque creo que va a ser un juego más compacto de los que me apetecen jugar tío juegos un poquito más cortos más de de ir al tema de cómo se llama el pacific drive pacific drive le tengo un montón de ganas va a ser un desengrase maravilloso rise of the running no lo voy a jugar de lanzamiento porque no no me da no me da la vida lo dejaré para más adelante y veremos a ver dragones dogma 2 sin que queda la cosa tengo muchas ganas no he leído lo de los 30 fps o sea lo ponía en un rumor hace tiempo que lo dijimos pero no he leído nada más ya mira de luego me parece raro me parecería raro pero todo puede ser todo puede pasar en esta vida dragones dogma 2 se ve bien quiero decir es un juego que se ve bien pero para no tener modo rendimiento no sé el aloninte dark es verdad basta ya por favor basta basta ya no quiero más juegos jamás pensé que diría esto no quiero más videojuegos esparcidlos un poquito por el año por favor aloninte dark que además tiene muchas papeletas para ser uno de los que venda mal dentro de lo que es la vorágine aloninte dark es uno de esos títulos porque a ver que sí que lo conocemos los viejos pero la gente joven no conoce aloninte dark lo conocen de oídas y es una de las IPs que yo creo que menos tirón tiene actualmente y tiene muchas papeletas como digo para salir muy perjudicado a nivel de de ventas sobre todo saliendo en mal momento pero bueno yo lo jugaré le tengo muchísimas ganas aloninte dark el robocop bueno nacon dijo que había vendido relativamente bien no sé cuáles serían las expectativas es que robocop también es otra quiero decir es una IP que por mucho que los que nacimos en los 80 la tengamos en la la gente joven robocop le da igual y aún así es muy buen videojuego me gustó muchísimo robocop pero bueno ya sabéis mercado sobresaturado una industria que va a tener que cambiar su forma de invertir y bueno ya iremos viendo cómo van estas movidas según vayamos avanzando tenemos registro gente son y registra la marca intergalactic de heretic es un perdón intergalactic de heretic prophet es como una mezcolanza de palabras de varios videojuegos de ciencia ficción y bueno supuestamente recordemos que playstation si comentó que iban a trabajar o que estaban trabajando ya de hecho en una ip de ciencia ficción que esto estaba sobre la mesa será un starfield la respuesta starfield no lo sabemos pero bueno de momento si acaban de hacer el registro pues aún le debe quedar un cristo pero oye yo lo que quiero como digo nuevas ip por favor nueva ip es que se dijo yo he escuchado he escuchado que vete tú a saber que alguien estaba trabajando en una ip de recargo de ciencia ficción yo había escuchado tanto santa mónica como nauti dog vale o sea por un lado se escuchaba santa mónica por otro nauti dog no sé o santa mónica lo que podría hacer esa gente tío bueno y nauti dog y nauti dog también pero yo creo que nauti dog no sé ya veremos cuál es su próximo juego yo espero que se salgan ya de the last of us tío por favor basta con the last of us que me gustan pero no hace falta más y que hagan algo diferente que además nauti dog es un estudio espectacular algún port también se vendrá seguro algún port de algún juego para pc a lo largo de este año seguro que tenemos eso seguro si santa mónica también o sea que cambien ya que hagan un relevo de ip es que creen más imagen de marca remake de la trilogía jack and daxter ese te lo firmaba muy fuerte ojalá que pena que esa trilogía haya quedado en la mierda tío con lo buena que era pero en fin los tiempos cambian bloodborne no saldrá nunca olvidaos y hablando de cosas que van mal cuidado con esto no refleja el espíritu del juego el jefazo de silent hill 2 remake lo reconoce es decir el trailer no ha convencido ni al propio ceo de blooberteam que es el priot este babieno que no le gustó el trailer dijo no 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 me ha gustado que está pasando con silent hill 2 a ver yo creo que el trailer se hizo con una versión antigua del juego porque se notaba mucho es que cuando el personaje doblaba las articulaciones era un era un drama era un drama era como un muñeco de estos como una intro de playstation 1 que hacían así se les transparentaba una cosa horrorosa y luego lo que se vio de combate y tal es muy cutre es muy cutre por eso por favor hay que hay que trabajar un poquito más en este juego ¿eh? blooberteam tenía dos proyectos al mismo tiempo si bloober si estaban trabajando en no se que hostias claro ahí está yo creo que hay un el problema que está viendo aquí y lo llevo diciendo mucho tiempo creo que entre konami y blooberteam hay como una falta de compañerismo o de planificación absoluta creo que ahí falla algo en konami falla algo muy fuerte porque konami las labores de comunicación son malas no lo siguiente o sea horroroso pero horroroso entonces no se según dijo Das Golem ese trailer era de marzo del año pasado es que me lo creo porque se veía muy verde es que se veía muy muy verde todo se veía muy raro tío y a ver que había momentos visuales y tal que los escenarios estaban guays pero todo lo que eran animaciones incluso los enemigos era todo como no se como que estaba sin hacer es que konami no se yo creo que konami no está por la labor de volver a los videojuegos o no se están tomando demasiado en serio el tema de silent hill sinceramente no se me da la sensación un poco saben que van a vender hagan lo que hagan con silent hill y yo creo que ese es el problema cuando tienes seguro que hagas la mierda que hagas vas a vender te la suda todo pero bueno yo me lo jugaré pero estoy seguro que me decepcionará por mil partes visto lo visto pero bueno cuando salga ya hablaremos si es que sale porque supuestamente sigue previsto para este año pero recordemos que no se dio fecha lo cual le ha costado a blubertin una caída en bolsa muy tocha silent hill nunca destacó en ventas pero mediáticamente a lo largo del tiempo quiero decir ahora hay unas expectativas hacia silent hill 2 olvidaos de lo que fue el pasado un juego ahora si sale ahora las expectativas de ventas son altas si no no se haría y con silent hill hay mucha expectativa de venta que la saga en su día vendió mierda si si eso es cierto la saga en su día vendió mierda y eso que a mi silent hill de shormese me ha gustado me ha gustado como propuesta diferente y tal me ha gustado pero en fin no se lo veo todo muy raro lo veo muy raro ya veremos Konami de hecho dijo que tenía previsto sacar más remakes de silent hill dijo que sacarían más un remake del 1 si me lo haces bien te lo firmo pero ya veremos como es el del 2 ya veremos como es el del 2 es que el remake de resident evil 2 es muy buen remake pero es que es un remake triple A en condiciones hecho por gente en condiciones vale no por blubert en fin el rpg el rpg de hasbro es imparable atención con esto eh baldur's gate 3 es tan rentable que los dueños de la licencia han ganado 90 millones solo en derechos de autor es una puta barbaridad eh hasbro que es la dueña de 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 daños and dragons solo 90 millones o sea 90 millones perdón solo por derechos de autor para que os hagáis una idea de lo que ha tenido que vender baldur's gate 3 es una locura absoluta eh este ha sido uno de los grandes momentos del mundo de los videojuegos ver un puto c rpg en 2024 comerse la industria pero como se la ha comido eh es una barbaridad tu 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 desde de sien y build 2 la parte está bien hecha la parte narrativa no está mal hecha jugate al original vas a flipar ya eso sí que es verdad el tema de los de los derechos de de los derechos de autor es horroroso eh es tocártelo pero bueno se entiende se entiende quiero decir no hay otra forma a día de hoy de llevar todo esto xbox sí que lo querían gamepass lo que pasa que pagaban muy poco pero es que es normal quiero decir nadie se esperaba lo que ha pasado con baldur's gate 3 nadie se esperaba lo que ha pasado con este juego o sea nadie no ni ni larian larian lo dijo dijo pero que coño está pasando aquí hemos vendido no sé que no tiene sentido y realmente la oferta de xbox creo que eran unos 5 millones juraría 5 millones para entrar en gamepass pues ahora ahora la escuchas y te ríes la escuchas y te ríes pero en su momento antes de salir del juego era una oferta bastante lógica eh no era nada descabellada empecé ha vendido muy bien donde más ha vendido es en pcs el crpg donde mejor se juega se empecé además mira que se juega bien con mando eh baldur's gate pero jugarlo con teclado y ratón no no salieron las listas de sarah bond creo que eran y pedían microsoft le querían ofrecer 5 millones me parece los originales son la hostia pero son del año de la pera los originales los han jugado cuatro personas yo donde más juegos en pc donde más juego con diferencias en pc con mucha diferencia de hecho es verdad con el pal world han atinado lo que no consiguieron con el baldur's gate no han conseguido con el pal world eso es verdad y hablando del punto totalmente inverso si hablamos del éxito absoluto ahora hablamos del fracaso más absoluto e immortals of abeum juego de electronic arts que sabéis costó una pasta ahora se sabe que pasta costó 125 millones de dólares dice uno de sus desarrolladores que ha pasado con este juego es muy raro lo de immortals of abeum porque es un título que desde el principio desde que se enseñó por primera vez a mi no me o sea me tiró tan para atrás este juego los trailers llenos de luces por todos sitios super caótico super epiléptico y finalmente ha funcionado muy mal que luego el juego ya os digo yo no lo he jugado no sé si el juego está mejor o peor pero ha sido un fracaso durísimo yo creo que la promoción la promo fue muy mala yo creo que la promoción fue muy mala de este juego porque repito enseñaron gameplays frenéticos de forma frenética vale quisieron ser doom y no lo siento pero no este es single player no sé si luego tiene multijugador no tengo ni idea no lo he jugado pero es single player nada es que es un juego que no ha sabido yo creo que el problema que tienen estos juegos le pasó a Helldivers y le ha pasado a otros es que son títulos que buscan abusar mucho del brilli brilli de las lucecitas y de las no sé qué hostias y todos los juegos que hacen eso acaban teniendo un aspecto muy genérico por mucho que quieran ser súper visuales y tal acaban dando la sensación de ser genéricos y por eso la gente pierde interés pierde interés directamente Helldivers en tercera persona sí no sé si tendrá cámara creo que no tiene cámara en primera no lo sé no he probado mira que he jugado un ratillo ya Godfall exactamente lo mismo exactamente igual sí sí el Godfall igual la misma chorra de hacer todo muy luminoso con muchos colorines y brillos por ahí y si apuntas con R3 pues mira no lo he probado luego lo probaré en la lucha por la democracia nada es un juego interesante Helldivers es un juego interesante no es mi tipo de juego pero para una partidita así esporádica me gusta simple sin ningún tipo de complejo de querer ser más de lo que es está guay me recuerda mucho a los planet lo dije ayer me recuerda mucho a los planet y eso es positivo siempre que por cierto los planet ojalá vuelva algún día el primero un remake del primero sí que lo firmaba y hablemos de Tomb Raider Remaster 1, 2 y 3 porque parece ser que ha habido mucha gente que se ha quejado de que tiene una pantalla donde dice que el título puede ser ofensivo contra ciertas culturas vale yo pensaba al principio que se referían a típica pantalla por las tetas de Lara yo que sé pero no parece que es un poco de cara a la crítica cultural y es por este tipo de enemigos que dices por favor que más da basta ya sinceramente os lo digo prefiero mil veces que pongan el cartelito de marras antes de que luego quiten esto porque perfectamente muchos juegos sabéis que por temas de censura hubiesen quitado los modelados y hubiesen puesto otra cosa al menos aquí según tengo entendido se mantienen los modelados y la estética original vale por lo que bien por ahí en ese punto que yo repito cuando haces una obra de ficción vale no deberías tener que estar pidiendo perdón ni permiso ni ahí que se va a ofender fulano o que se va a ofender mengano si estamos en una obra de ficción es ficción te ofendes jódete y sé una persona un poco más dura en la vida coño pero no es tan es que me he ofendido porque se no basta ya joder un poquito más de dureza que luego la gente está muy ñoña últimamente que ofenderse por esto yo que sé pero bueno me alegro eso me alegro de que haya mantenido la obra original me alegro mucho apropiación cultural el término en sí mismo de apropiación cultural es desde mi punto de vista lo más racista que he escuchado en mi puta vida o sea que x cosas solo las pueden hacer gente o llevar gente de x raza me parece algo tan tan racista en sí mismo xavi pedazos suscripción cinco mesazos muchísimas gracias pero bueno salía un vídeo el otro día no sé si lo visteis por twitter en una universidad que había un chico rubio un chico blanco rubio con rastas y se le acerca a una mujer negra y le empezaba a pegar que no puedes llamar eso que eso no es de tú no sé qué y dice pero tú eres tonta o qué unas cosas de verdad ay dios mío exacto si coméis sushi estáis haciendo apropiación cultural por lo tanto recordad dejad que los restaurantes japoneses no ganen dinero para quitarle apropiación cultural bueno pasamos un poquito a lo siguiente y seguimos aquí conmovidas playstation no publicará rise of the running en corea del sur y podría ser por motivos políticos no se sabe por qué exactamente no se ha confirmado oficialmente pero digamos que uno de los desarrolladores del desarrollador jefe creo de este juego como que habló muy bien de un antiguo general que fue un general que estaba a favor de la invasión de corea por parte de japón y como que en corea han dicho no los japoneses son muy hijos de puta en tema de historia tema de historia de guerra y tal los japoneses sí sí mucho honor mucho samurai mucho tal pero luego a la hora de guerra de hacer la guerra son unas ratas que se aprovechan siempre de cualquier mierdecita por ahí son ratísimas los japoneses son una cosa unos cobardes unos ratones de cuidado pero es que es increíble sí sí y en china se metieron en plena guerra civil de china engañando al emperador que era un títere que nadie le decía ni puto caso bueno 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 lo de japonés el honor es una mentira tan grande es que en china a ver japón ha sido a nivel de salvajadas mucho peor pero mucho peor que hitler y cuatro hitlers juntos y no es coña lo que hicieron en china fue una barbaridad y de hecho el problema es que todavía se arraiga mucho todas las tonterías se arraiga mucho en japón y en china rodaron la película de flores de guerra flores de la guerra creo que se llamaba que es una película preciosa que yo de hecho la vi en china que la interpreta christian bale y cuenta la guerra y la invasión de japón y tal y contrataron actores japoneses si con buen rollo para hacer la película y tal pues cuando los actores japoneses regresaron a japón mucha gente los acusaba de traidores los japoneses se acusaban a los actores japoneses que habían participado de traidores y de es una cosa y de jude pero bueno en fin pues aquí un poco eso en corea parece que alguien ha dicho algo y tal creo que estas cosas no deberían afectar al videojuego vamos a ver en cierto sentido yo soy muy de separar la el autor de la obra yo normalmente intento hacerlo y en este caso también lo haría el juego sea mejor o peor habrá dicho alguna burrada más o menos pero bueno Stellar Blade lo van a censurar en todos los lados con ese culazo que se gasta con ese culazo que se gasta Stellar Blade y tenemos ya para terminar gente hoy vamos muy rapidito porque luego me tengo que ir a buscar a mi señora pero tenemos un título que me ha llamado la atención y es Outbound eso sí un juego que parece que le queda todavía bastante bastante para salir pero que es un poquito como el Pacific Drive pero en este caso vas con tu furgonetilla mira vamos a ver el trailer que lo tengo por aquí es en plan de que te camperizas ¿no? como camperizas una una Volkswagen de estas a ver si vamos a ver y luego vas sobre la marcha construyendo movidas buscando materiales automatizando la el el crafteo mira 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 es un poco rollete es un poco Pacific Drive pero a lo chill ¿no? sin monstruos ni movidas me parece muy bonito me parece muy bonito lo que yo me pregunto en el momento que tienes así la chabola ¿cómo coño vas a poder conducir la furgoneta? porque puede ser es un peligro visualmente es muy Firewatch efectivamente que juegazo Firewatch por cierto y nada y ahí lo tenemos no se tiene todavía fecha de hecho creo que el juego tiene que pasar incluso había leído que por un por un Kickstarter o sea esperaos sentados pero me gusta el concepto y seguramente le seguiremos la pista aunque lo siento mucho no voy a apoyar Kickstarter más porque con todos los juegos que salen es que no se puede estar apoyando ni Early Access ni Kickstarters a estas alturas de la película en dos años yo creo que en cuatro años lo veremos más o menos y nada gente con esto terminamos hoy recordad que mañana además hacemos directo corto hoy porque mañana haremos el directo de lo de Xbox ¿de acuerdo? será el podcast donde se hablará de los cambios que vaya a haber en Xbox por lo que lo veremos juntetes y sacaremos ahí ya pues info oficial creo que es a las 9 a las 21.00 hora española si no recuerdo mal ya lo iré poniendo por redes gente nos vemos mañana y luego también nos veremos por el canal esta tarde un besote y nos vemos chao chao que tengáis buena tarde bye bye chao 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 chao